Corazón del andor, no quieres escuchar, pero sé que vamos a llegar a ver algún día, llámame cuándo te venga. Saludos desde la capital del Principado de Asturias, desde Oviedo, lugar de partida y también de finalización de la edición 65 de la Vuelta Ciclista Asturias, Julio Álvarez Mendoz. 15 equipos, más del centenar de corredores conforman el pelotón de la Vueltina, que se presenta como una de las más kilométricas de los últimos años, con un total de 513 kilómetros, repartidos en tres jornadas, donde la montaña será la protagonista, aunque no habrá ningún final en alto. Desde primera hora, los protagonistas ya pasaban por el concurrido control de firmas. Todas las miradas estaban puestas en el corredor del Movistar, el colombiano Iván Sosa, ganador de la pasada edición y que parte como uno de los principales favoritos para revalidar el título. Aunque el colombiano prefiere la prudencia a la hora de contarnos cómo se presenta la ronda asturiana para él y su escuadra. Hola, buen día. Sí, esa es la idea, con la ayuda de Dios, que podamos defender y ya esperemos que todo vaya bien y podamos estar ahí. ¿Cuál el máximo rival lo tienes en el equipo? ¿Otro colombiano que viene muy fuerte? Sí, claro que sí, pero creo que ya al final la idea es tener la victoria con el equipo. Sabemos que hay corredores en bastante nivel, entonces ya esperemos estar ahí. ¿El recorrido este año ha variado con respecto al año pasado? ¿Qué te parece? Ah, yo creo que es como muy similar y ya veremos que todo vaya bien y esperemos a ver mañana cómo van las piernas en estos días. ¿La clave mañana o hay que esperar al domingo? No, yo creo que la etapa más clave es mañana, que es una subida bastante larga y dura. Yo creo que mañana va a ser la diferencia. El Movistar será el único equipo UCI World Tour que compita en la carrera y acude con otro colombiano, Einer Rubio, también como favorito y muy a tener en cuenta, ya que para la escuadra española la vuelta es el mejor test para preparar el asalto al Giro de Italia. Otros nombres como Luis Mas o Pedrero dan garantías a un equipo que viene a por todas al Principado. Sobre el papel, la escuadra italiana Eolo Cometa podría dar la sorpresa en esta edición, con dos hombres que vienen motivados, como Lorenzo Fortunato que acude tras obtener un quinto puesto en la Vuelta a los Alpes. ¿Tienes en mente ganar la Vuelta? Sí, sí, tengo en mente ganar la Vuelta y llegar al Giro al top. ¿Domani la etapa clave? Sí, domani es la etapa más dura, la conozco bien, por eso hoy vemos, día por día. ¿Oggi? Hoy también puede ser buena, pero vemos, vemos, tenemos también Vincenzo y entramos también a su de él. El Burgos BH viene con el único asturiano, Pelayo Sánchez, que hará de maestro de ceremonias. Yo pienso que las tres etapas están abiertas a muchas alternativas, es un recorrido muy quebrado que acumula mucho desnivel y pese a que no hay ninguna llegada en alto, yo creo que los tres días son duros y en los tres días va a haber diferencias. Tú lo conoces bien, no sé si vas a hacer algo en especial en algún punto. Bueno, conozco también los atajos, pero esos los dejamos para otro día. No, fuera bromas, pues sí, lo conozco bien, que al final siempre es un punto, las bajadas, puntos peligrosos, puntos quizás estratégicos. Entonces, bueno, esa experiencia que es un grado, habrá que intentar usarla a nuestro favor. Y si hablamos ya a nivel general de equipo, ¿a qué viene el Burgos? Bueno, pues a nivel colectivo yo creo que estamos bastante fuertes, tenemos muy buen equipo y podemos jugar tanto en escapadas como en la parte final a intentar disputar la etapa. Si hablamos del resto de equipos, ya sé que nos gusta mucho hablar, pero Movistar dará que hablar o el Eolo Cometa tiene muchas posibilidades. Sí, bueno, tanto Movistar como Eolo, incluso Ken Pharma yo creo que van a ser un poco las referencias, tienen corredores muy fuertes y un bloque muy sólido y bueno, pues intentaremos estar ahí con ellos dando pelea. Caja Rural con el campeón venezolano, Orluis Aular en su cuarta participación y que quiere dejarse ver. Bueno, la verdad que venimos con mucha motivación, venimos de hacer una buena carrera en Zulia y bueno, de mi parte, esta es mi cuarta participación en la Vuelta de Asturias, la verdad que me trae muy bonitos recuerdos, ya que bueno, en el 2019 hice segundo en esta misma etapa y bueno, con mucha motivación y esperar a ver qué tal se va dando el día de hoy y lo afrontamos con mucha ilusión. El Ken Pharma y Euskaltel Euskadi son el resto de equipos españoles que acuden a esta ronda y que buscarán el triunfo de etapa. Bueno, pues acudimos con mucha ambición porque tenemos a Roger y un equipo que están bastante bien de forma y hay que aprovecharlo y bueno, pues en primer día habrá que tener las ambiciones lo máximo posible y habrá que luchar por ello. Nos gusta mucho a nuestro equipo porque somos corredores que nos va bien en este terreno. Bueno, ¿y qué papel va a intentar hacer el Euskaltel? Bueno, pues le tenemos a Vizcarra que está haciendo buenas carreras, vamos a intentar hacer buena general con él y los demás pues a echarle una mano. La vuelta iba a comenzar con el emotivo acto en recuerdo al Guardia Civil, Damaso Guillén, fallecido en acto heroico de servicio tras dar su vida al ser arrollado por un vehículo para salvar la del grupo de ciclistas juveniles que disputaban una carrera en tierras asturianas semanas atrás. La Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, corte de cinta inaugural y salida neutralizada por las calles de la ciudad. Corazón de latón, no quieres escuchar, pero sé que vamos a llegar a la vez algún día. Y kilómetros más adelante, banderazo de la directora general Cristina Álvarez Mendo para dar salida oficial ya a la edición 65 de la Vuelta a Asturias. 182 kilómetros de recorrido y ¿qué se van a encontrar los más del centenar de ciclistas? Pues la voz de la experiencia nos lo cuenta un año más Samuel Sánchez, campeón olímpico. Pues esta primera etapa de la Vuelta a Asturias que se disputa hoy consta de 182 kilómetros entre la capital del Principado, Oviedo y Pola de Lena. Etapa clásica como la del año pasado, cinco puertos de montaña y lo que más va a decidir en este día quizás sean las bajadas. Tanto la bajada a la cabaña como la bajada a Fresneo, porque si hay agua la carrera se va a cortar. Luego vamos a tener la clásica subida a Caravanzo, donde el año pasado uno de los hermanos Yeis demarraba y se hacía con ese mayo de líder. La etapa del día de hoy no va a sentenciar la Vuelta a Asturias, porque no tiene suficiente dureza como para hacer esas diferencias, pero sí va a definir mucho esta clasificación general. Y desde los primeros compases, primeras incursiones, a la Limón. O.G. Jones del Bolton Black Spoke y Víctor Martínez del Electro Hiper Europa. Ambos trabajarían juntos tanto que llegaron en los primeros 20 kilómetros a la diferencia de más de tres minutos con respecto al pelotón. Por detrás, otros dos corredores saltaron del pelotón para intentar darles caza. El tándem formado por el portugués César Martín Gil del Lou Letano y el brasileño Nicolás Sessler del Global Six Cycle. Mientras tanto, por detrás, el pelotón comandado por Eolo Cometa y el Kemp Pharma. Primer paso por meta volante situada en Posada de Llanera, con el castellonense Martínez junto con el neozelandés Jones, quien, por cierto, conversaba para dar algún que otro relevo. Por detrás, Nicolás Sessler daba caza a la dupla para unirse a la cabeza de carrera. Dices que quieres lo mismo que todos, pero sé que soy solo yo contra tus modos de hablar. Corazón de latón, no quieres escuchar, pero sé que vamos a llegar a la vez algún día. Llámame cuando te venga. Atrás quedaba descolgado el portugués Martín Gil. La referencia del trío se situaba por encima de los dos minutos con respecto al pelotón. Sin cambios, ni por delante ni tampoco por detrás. En la cabeza del pelotón alternaban varios equipos. Nueva meta volante y de nuevo el corredor del Electro Hiper Europa tomaba los puntos para ser el líder virtual de la regularidad. El campeón de la Comunidad Valenciana Élite y subcampeón de España en la misma categoría fue además el primer ciclista en ganar una etapa con el mayor del Hiper Europa. El clima fresco y con nube baja fue la tónica durante buena parte de la carrera, que por cierto, se rodaba por encima de los 40 kilómetros por hora. A estas alturas los corredores comenzaban a rodar por las rampas del primer alto de los cinco que tendrían por delante, el de gargantada de tercera categoría. Descenso rápido hacia Sama de Langreo, donde estaba situada la tercera meta volante. La imagen del día y al igual que el pasado año la protagonizaba el tren. Barreras abajo y carrera paralizada. Aunque se reanudaría pocos segundos después y los jueces les mantendrían la misma distancia en tiempo con respecto al pelotón. Los corredores seguían por carreteras de la cuenca del Nalón, la minería muy presente hoy en día. Y a su paso por Sotrodio, nueva meta volante y nuevamente Víctor cogía la máxima puntuación. De Sotrodio, dirección al alto de la Collaona, de primera categoría. A partir de aquí comenzaba lo bueno y el pelotón lo sabía, así que apuraron para intentar darles caza antes de que coronase. El pelotón apretaba y la distancia comenzaba a reducirse por debajo del minuto y medio al comenzar el ascenso. En la Collaona fue neutralizada la escapada porque allí Jones, Sessler y Martínez apenas se daban relevos y el Ken Farma aprovechó la circunstancia para subir el ritmo. Aunque la caza se produciría a la bajada porque antes el neozelandés James lograba coronar primero para colocarse líder de la montaña. Como decíamos en la bajada, el pelotón pondría punto y final a una escapada que duró más de 100 kilómetros. El Ken Farma continuaría tirando de la carrera esperando la oportunidad para que su líder, Roger Adria, encarase un gran final de etapa. Nueva ascensión a la cabaña de tercera categoría y el pelotón quedaría reducido a solo un grupo de elegidos, unos 20, con nombres propios. Grupo que se mantendría unido hasta casi la llegada a Pola de Lena, donde estaba situada la línea de llegada. De la cabaña a Fresneo también de tercera categoría, donde tampoco hubo sorpresas. El ascenso al alto de Caravanzo, el último puerto del día de tercera categoría, seguían tirando los hombres del Ken Farma. Solo faltaban 6 kilómetros a meta y se avecinaba un descenso muy atractivo. Cuando te venga Corazón de la ton, no quieres escuchar, pero sé que vamos a llegar a la vez algún día. Y fue ahí, a casi un kilómetro de meta, cuando se produjo la escapada. Sorpresiva escapada, porque el hombre no era ninguno de los favoritos para vencer en esta tarde. Fue el australiano Damien Housson, del equipo Q365. Housson llegaba en solitario para alzarse con el triunfo, con apenas unos segundos de diferencia, con respecto a Vincenzo Albanese, del Eolo Cometa segundo, y Roger Adria, del Ken Farma tercero. ¡Victoria y liderato para Housson en la primera etapa de la Vuelta a Asturias! Es un buen inicio de año para el nuevo equipo apoyado por el patrocinador, y es que estamos avanzando a buen puerto. Es mi primera victoria y no puedo estar más orgulloso. Tengo un gran apoyo y les debo de estar muy agradecido. Vi la oportunidad a pocos kilómetros de meta, no la desaproveché, aunque nos estábamos controlando al sprint, donde sabíamos que éramos más fuertes. Tenía fuerzas, lo intenté, y salió bien. Si me gusta, ¿qué te parece a ti? Lo intentaré mantener para mañana. Y así queda la clasificación de esta primera etapa, disputada entre Oviedo y Pobla de Elena, con la victoria del australiano del Q36.5, Damien Housson, con ese tiempo, 4 horas 39 minutos y 58 segundos. Seguido a 4 segundos, Vincenzo Albanese segundo, el italiano del Eolo Cometa, y Roger Adria, el español del equipo Ken Farma tercero. Y así queda la general individual Asturias paraíso natural, con Damien Housson como líder provisional, como decimos, con 4 horas 39 minutos y 48 segundos. Vincenzo Albanese, el italiano del Eolo Cometa, a 8 segundos, del australiano y el español Roger Adria, del equipo Ken Farma, a 10 segundos. Entre los favoritos, Iván Sosa, el del Movistar, está a séptimo a 14 segundos del líder. En la general de la montaña, el mayor de Tartiere Auto, Oye Jones, se coloca primero con 13 puntos, el corredor del conjunto del Bolton Black Spoke. Segundo, Nicolás Sessler, con 10 puntos, y tercero, Roger Adria, con 6. Sí, se me va a hacer muy largo para mantener el mayor de la montaña, aunque venía con ese objetivo. Estoy contento por el equipo. En estos días espero coger más puntos para poder mantenerlo hasta el final. En las metas volantes, Víctor Martínez, el corredor del conjunto electro Hiper Europa, consigue de momento ese mayor de la nueva España, seguido de Oye Jones, segundo, y Nicolás Sessler, tercero. En cuanto al mayor de la general de la regularidad, Oviedo, origen del camino, Damien Housson, del Q36.5, lidera con 25 puntos, segundo, del italiano Vincenzo Albanese, de Neolo Cometa, con 20, y tercero, Roger Adrián, del Ken Pharma, con 16, tercero. El primer y único asturiano de la general, Pelayo Sánchez, que conseguía entrar entre los 20 primeros, así vio la primera etapa de esta Vuelta Ciclista Asturias. Sí, bueno, como decía antes de la primera etapa, teníamos un bloque muy sólido, y era la idea, ¿no?, tener algún corredor alante. Tenemos a Okamika ahí en el primer grupo, así que, bueno, mañana otro día y a ver si podemos acercarnos más a los hombres líderes de la general. Bueno, bien, bien, siempre es muy emocionante correr en casa y, bueno, aunque no tuve mi mejor día, pude disfrutar mucho de rodar por las carreteras de casa. Mañana, segunda etapa de esta Vuelta Ciclista Asturias, por delante también más de 180 kilómetros entre las localidades de Candás y Cangas del Narcea, y es que estamos hablando de la que va a ser la etapa reina con esa subida al alto del Acebo. Así la ve la etapa de mañana nuestro campeón olímpico, Samuel Sánchez. La etapa de mañana de esta Vuelta Ciclista Asturias es considerada como la etapa reina, y como no, ya que se sube el temido Acebo, pero no tiene nada que ver a la etapa de estos años. Recorrido totalmente nuevo, se pasa por Tineo, y antes de afrontar las rampas del Acebo, que es la subida clásica donde vimos el año pasado hundirse al líder de la carrera, Yates, este año van a tener que subir una pequeña trampa que es el Alto del Vallado, más de 3 kilómetros al 10% de desnivel continuo, una auténtica trampa que lo que supondrá es que el pelotón llegue mucho más seleccionado al Acebo. Una vez coronado el Acebo, todos conocemos esa bajada, donde puede haber diferencias, pero seguramente en esta edición de la Vuelta Asturias, igual que ocurriera en el año 2022, tendremos el ganador de la Vuelta en las calles de Cangas del Narcea. Y hoy la protagonista, sí, lo decimos, la protagonista en femenino, del día. Es la creadora del cartel de la Vuelta Asturias en su edición 65, Eva Mendoza. Por primera vez la organización sacó a concurso para estudiantes de diseño gráfico la elaboración del mismo, y así es el cartel de la Vueltina. Soy Eva Mendoza y estoy estudiando en Esne Asturias y tengo actualmente 19 años, y soy la ganadora del concurso de carteles de la Vuelta Asturias. Bueno, pues la verdad es un honor poder decir que he ganado este concurso, porque el ciclismo desde siempre fue algo importante para mí. En el cartel, el lema es Envuelta al Paraíso, porque de Asturias es el paraíso natural. Y nada, pues aquí podemos ver la montaña, que simboliza todo el esfuerzo que tienen que hacer los ciclistas a la hora de retomar todo su camino hacia la meta. Y nada, considero que es un deporte también que necesita mucha perseverancia. Y también lo simbolizo con el puente, ya que tener que recorrer todo este camino con obstáculos por el medio, y poder llevarlos y sacarlos adelante, pues es bastante importante. Decidí participar, bueno, por como dije antes, para mí es importante reivindicar este deporte, ya que, pues bueno, es bueno para la salud de todos y aparte, pues considero que tiene los valores más fundamentales para la sociedad, la amistad, el compañerismo, la perseverancia, la tolerancia a las dificultades. Quería simbolizar los picos de Europa, porque, bueno, también forman parte de Asturias, y nada, y pues me parecen también muy imponentes, muy grandes, para simbolizar esa fuerza que tienen que hacer los ciclistas. Son los responsables de velar por el correcto desarrollo de la prueba ciclista, un trabajo poco reconocido, pero que desde aquí queremos darle el valor que merece. Son los jueces de la Vuelta Ciclista Asturias. Somos ocho en total, con unas diferentes funciones. Tres formamos la composición del Colegio de Comisarios Internacionales, los tres va según categoría, esta prueba es así. Luego hay tres comisarios de moto, un juez de llegada y un cronometrador. Los tres miembros del Jurado Internacional somos los que tomamos las decisiones, regulamos un poco el tránsito en carrera, tanto de directores, sobre todo de corredores. Claro está, si hay que tomar decisiones de sanciones, formamos parte también, en casos de condiciones extremas meteorológicas o de seguridad, ya tenemos nuestra reunión, también hay un representante de corredores, un representante de directores y representante de la organización, y entonces nos reunimos y tomamos las decisiones oportunas. Hacer que todas las piezas y que cada uno haga bien su trabajo, porque aquí tú puedes ser buenísimo, pero no, tienes que hacer que funcione bien el equipo. Por eso hemos hecho la reunión de seguridad, o sea, cada uno que se tome las cosas más en serio, y a veces no porque te pienses que tenga mucha experiencia, que en mi caso te tienes que relajar, ¿no? Para mí, siempre la carrera más importante del mundo en la que yo estoy. Por lo tanto, ahora mi Tour de Francia es este, y es lo que intento transmitir a todos mis compañeros. Por lo tanto, importantísima. Ya es mi cuarta Vuelta a Asturias, aunque vivo en el otro extremo de España, es mi cuarta Vuelta a Asturias, y hace dos años, el año del COVID, pues la UCI designó a presidentes del país, y justamente hace dos años yo era el presidente de esta carrera, por lo tanto, le tengo un cariño especial. Es después las 24 horas. Tienes que dar no solo sed, tienes que parecer. Y tenemos que estar ahí, dando una buena imagen, y sobre todo, un buen trabajo. Y hasta aquí, esta primera etapa de la Vuelta a Asturias. Mañana tenemos otra cita, o la que será la etapa reina. Saludos, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!